Bienvenidos a alpicalibros.com En esta oportunidad haremos el tag o el tema sobre Pablo Cuelo Tres motivos por los cuales no me gusta y dos por los cuales debo de respetarlo Antes que nada, Pablo Cuelo es un autor leído por miles o millones de personas Esto no significa que porque sea masivo o popular tenga que ser bueno pero tampoco significa que sea efectivamente malo Pablo Cuelo tiene una serie de particularidades que hacen que su lectura para mi no sea placentera por consiguiente, luego de haber leído varias novelas de él he tirado mi toalla y he decidido no hacerlo Ahora le explico por qué sin querer juzgar con esto a sus lectores el que quiera leer a Pablo Cuelo siéntase libre y es bueno que lea principalmente así que bienvenido El primer punto que hace que no me guste Pablo Cuelo es que cuando uno lee sus novelas uno logra captar fácilmente que el autor, los pensamientos del autor se confunden con los del narrador y los del narrador con los protagonistas por consiguiente, todos realmente vienen siendo simplemente el autor hablándonos de forma lineal al lector no crea toda una serie de circunstancias de mundos excepcionales es una cosa muy sencilla el autor utiliza a sus personajes poco creados, poco desarrollados para expresarse así su personaje y su historia es una excusa para plantearnos su razonamiento puede ser bueno o puede ser malo pero obviamente eso se separa un poco del concepto que tengo de la literatura como arte expresado en letras y se acerca más al concepto de libro de autoayuda o de reflexión lo que per se no es malo simplemente que una cosa es la literatura y otra cosa son los libros de autoayuda o reflexión segundo elemento por lo que no me gusta Pablo Cuelo simplifica demasiado Pablo Cuelo no solamente me presenta una historia más que evidente en cuanto a su valor sino que lo que en vez de ser malo realmente no es que me presenta la historia eso está bien, sino que me la tengan que explicar y volver a explicar y volver a explicar y volver a explicar para que no quepa duda de que es lo que quería transmitir eso es como si un comediante después de contar un chiste te lo explique y te lo explique dos y tres veces lo que significa que mata la mitad de el concepto de leer que es que uno pueda inferir que uno pueda razonar que uno pueda imaginar y que uno pueda llegar a conclusiones propias precisamente por estar analizando razonando o sintiendo cuando Cuelo me coloca la metáfora por ejemplo la de que bonito es el día que siempre sale el sol para todos y que acaba con las tinieblas y luego en la línea de abajo me dice ah, eso se refiere a que después de los malos tiempos pueden venir siempre buenos tiempos pues es obvio no me lo explique no es necesario y si crees que es necesario explicarlo entonces obviamente no eres el escritor para mí y tercera causa por la cual no me gusta Pablo Cuelo es que definitivamente con los dos errores acumulados anteriormente es decir con la utilización de personajes lineales monótonos en cuanto a que todos hablan y piensan igual no importa que sea una mujer que sea un hombre que sea un anciano que sea un niño todos simplemente reflejan efectivamente lo que el autor quiere transmitir desde el punto de vista de su reflexión punto no hay un personaje que uno pueda diferenciar de su creador y con respecto al otro que si requieres explicar demasiado pues tampoco me vas a llegar por consiguiente su simpleza personajes lineales condición de siempre tratar de explicarme las cosas hace que considere a Pablo Cuelo como un autor de autoayuda y no de literatura sin tratar de desmeritar una ni otra es simplemente esto que está acá es leche y esto que está acá es jugo de naranja no puedes ni mezclarlo ni confundirlo son dos cosas diferentes no quiero decir que esta sea mala esta sea buena ahora si me preguntas que te dé una sola frase para describir mi opinión sobre Pablo Cuelo utilizaré la del escritor británico Samuel Johnson que dijo su manuscrito es bueno y original pero la parte que es buena no es original y la que es original no es buena y dos motivos por los cuales respeto o creo que Pablo Cuelo merece más respeto del que normalmente será tratado desde el punto de vista de la literatura uno porque ha hecho un trabajo de recopilación y de divulgación de sabidurías populares ha buscado ha leído ha agarrado información para forma de transmitir valores y lo ha planteado y lo ha divulgado aunque lo diluya y bastante pues eso es un mérito que creo que merece pero la segunda causa por la cual creo que hay que respetarlo es porque tiene la capacidad de llegarle a millones de personas que no esté de acuerdo con la forma que le llegue que creo que él mismo no es compatible con mi gusto particular literario es indiferente le llega a personas de todas las edades de todas las condiciones sociales de muchos elementos de creencias diversas por esto creo que merece un respeto a pesar de que no compre ni lea más libros de este autor es todo por hoy nos vemos en una nueva oportunidad recuerden que leer es un placer y nos vemos